Hola, buenas noches Hola, buenas noches cariño Buenas noches ¿Cómo te llamas mi vida? Yo me llamo Dani Juanico Dani Juanico, tiene la misma carita Sí, la verdad que sí ¿Cuántos años tienes? 15, 15 añitos ¿Y de dónde eres? De Menorca, de Ciudadela ¡Qué bonito! Del día a día Bueno, pues dime Daniel ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño máximo es Ser cantante profesional Y poder llegar a cantar en la Super Bowl ¡Uuuh! ¡Toma! Ni más ni menos Tú puedes Que vaya entrenándose aquí Sí, sí, sí Bueno, tienes un escenario maravilloso Precioso Un micrófono que suena Que te caes Un público Que quita como las tapajeras del sentido Todos los cámaras del mundo Un equipo estupendísimo Así que adelante Y enséñanos Lo que sabes hacer Gracias Gracias ¡Gracias! 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 PoltenCable! Pues dale el ticket Edurne ¡Ticket dorado! ¡Ticket dorado! Mira cuando cuando empecé cuando empecé aquí en Idol Kids me preguntaban ¿qué esperas encontrar cuando estés ahí en el jurado digo Gracias al equipo por invitarme de verdad a ver estas maravillas que ocurren en el escenario no sé si Super Bowl pero tenéis una super voz eso está clarísimo y al principio o sea me preguntaban tú tú crees que vas a llorar crees que no tengo palabras para expresar porque me has sobrecogido y la música si te sobrecoge solo puedes hacer una cosa en este programa y es mandar a las personas al sitio donde tienen que estar 1 1 1 2 a ver un momento una cosa vámonos habéis escuchado habéis escuchado que yo diga algún pero venga vámonos estás en las galas de Idol Kids directamente ya no tienes que superar más pruebas felicidades es brutal es alucinante es muy heavy muchas gracias a ti a ti a ti a ti a ti a ti ese aplauso vamos si te ha gustado el vídeo que acabas de ver suscríbete al canal oficial de youtube de Idol Kids 2 8 10 10